un placer compartir con todos mis suscriptores y amigos de youtube a través de este nuevo vídeo educativo un contenido muy interesante para todos ustedes en este vídeo vamos a socializar los conceptos diferencias y las partes que forman los discos duros hdd y los ssd los discos duros hdd sus siglas en inglés hard disk drive es un dispositivo informático sirve para almacenar los datos del sistema operativo y los del usuario de forma permanente sólo se borran si el mismo lo decide estos son totalmente es decir tienen partes eléctrica y partes mecánicas lo eléctrico hace funcionar las partes mecánicas los mismos poseen una velocidad de transmisión entre 5.400 a 7.200 revoluciones por minuto alcanzando la máxima de 15.000 en algunos dedicados a servidores como podemos visualizar esta es la estructura de un disco duro hdd el mismo estaba formado por diferentes partes mecánicas una cabeza lectora de escritura y lectura un brazo un motor del brazo controladora del disco actuador mecánico platos película magnética motor del disco placa de circuitos el conector de energía tipo sata la terminal de transmisión de datos tipo sata y el jumper de configuración y otras partes internas del disco duro hdd que es un disco duro totalmente electromecánico por otra parte tenemos los discos duros ssd sus siglas en inglés solid state drive que es igual un dispositivo informático que nos va a permitir almacenar toda nuestra información de forma permanente la abismal diferencia entre estos dos es que estos discos duros son totalmente electrónicos no poseen ninguna parte mecánica los mismos poseen una velocidad de transmisión hasta 10 veces mayor que la de los hdd es decir son más veloces tienen mejor rendimiento veamos el mismo aquí podemos apreciar cómo está formado un ssd este es de 256 gb con un tipo de conexión sata el mismo tiene sus dos tapas delantera y trasera y en el centro está estructurado de chip que es donde él almacena toda nuestra información sin necesidad de utilizar arte mecánica tiene por defecto integrado un procesador que lee y escribe toda la información que queremos almacenar dentro de los diferentes chip que tiene o posee el mismo veamos algunas diferencias físicas y algunas procedimentales como podemos visualizar los hdd son más grandes más pesados más robustos y los ssd son más elegantes más pequeños y más livianos otras diferencias que podemos apreciar es entre estos dos grandes discos duros son las siguientes como mencionamos anteriormente los hdd son totalmente electromecánicos y los ssd son electrónicos y los ssd son totalmente electrónicos los hdd son económicos y los ssd son costosos los hdd tienen un mayor consumo de energía estos tienen un promedio entre 6 a 7 watts y los ssd consumen menos energía y tienen un promedio equivalente a 2 oa 3 watts también los hdd son más ruidosos esto es por tener partes mecánicas y los ssd más silenciosos por no poseer ninguna parte mecánica recuerden que son totalmente electrónicos y en general los hdd la transferencia de datos de los mismos es entre 50 a 150 megas por segundo mientras que los ssd tienen una transferencia entre 200 a 550 megas por segundo otra diferencia es que los hdd usted no lo puede movilizar o desplazarlo cuando los mismos estén en funcionamiento esto es debido a que una de las partes mecánicas puede ocasionar algún inconveniente en la cabeza lectora de escritura y de lectura y podría afectar a nuestra información almacenada en el mismo mientras que los ssd se pueden movilizar o desplazar sin ningún tipo de problema aunque los mismos estén funcionan debido a que los mismos carecen de partes mecánicas y son totalmente electrónicos y no afectan la escritura ni la lectura de nuestra información que tenemos almacenada en los mismos y estos han sido los conceptos las diferencias y las partes que forman cada uno de estos grandes tipos de discos duros si usted tiene alguna otra diferencia por favor dejarla en los comentarios hasta aquí este vídeo recuerda suscribirte para que formes parte del canal darle like si te ha gustado este vídeo y activar la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones de los contenidos que tiene para ti tu canal educativo hasta el próximo con más para todos ustedes